Bien, bueno, buenos días, ¿cómo están? A los que nos están viendo fuera de aquí, bueno, bienvenidos a su casa en Caracas. Estamos con el grupo original de la metafísica. ¿Por qué? Porque este grupo lo fundó Connie Mendes en los años 60 y esto no se ha dejado de reunir jamás. Son 50 años ininterrumpidos reuniéndonos. Ustedes saben, esto no lo digo por vanidad, pero ustedes lo vieron todos, que cuando Connie Mendes desencarnó, todo el grupo de Connie Mendes, los que quedaban vivos, se vinieron a este grupo. Y han estado aquí con nosotros hasta que han ido desencarnando uno a uno. La última, pues, es la señora Rogeles y, bueno, Olga Pucci está viva todavía, pero ya está bastante anciana y no se moviliza, ¿no? Y la otra es Angélica Romero, que también igual, pues, tiene edad. Pero cuando Connie Mendes desencarnó, pues, todo el grupo de Connie Mendes siguió con nosotros y esta es la continuación de todo ese trabajo, un trabajo que no se ha detenido nunca. Nunca, no solamente eso, ni siquiera ha disminuido su velocidad. Todo lo contrario, la hemos acelerado y la hemos multiplicado y precisamente de eso es que quiero, pues, hablarles hoy de una cantidad de elementos. Lo primero que yo les quiero decir es, siempre he tenido la idea y llevarlo a cabo de descentralización. No sé si ustedes entienden lo que quiere decir esto. Que esto no fuera solamente en Caracas, sino que fuera en el mundo entero. Asunto que se ha logrado. Y el otro paso se ha acelerado mucho en los últimos meses, los últimos años, pero no tanto porque eso ha sido muy reciente y se los voy a plantear ahora porque en algún momento a ustedes les va a tocar. El incremento dentro de nuestros grupos de islámicos. Personas de la religión islámica, o sea, para que sepan, o sea, que creen en Allah, en Mahomet, en el Al-Qurán, que es el Corán, en la Meca, etcétera, vienen, pero no saben cómo vienen, pero en cantidades bastantes importantes. Cada vez vienen más judíos, hinduistas, por supuesto, y de cantidad de religiones. ¿Qué ha producido esto? Un fenómeno importante, y ustedes lo tienen que saber, lo tienen que saber el mundo entero. Es que primero que nada, mi persona nunca ha trabajado por un movimiento llamado Metafísica, ni lo dirijo tampoco. Mi nexo con Connie Méndez fue de una amistad, ustedes lo saben. Una amistad a nivel musical, y una amistad que se incrementó, se llevó a un clímax, pues con una enseñanza que ella tenía. Mi nexo con lo que llaman Metafísica nunca existió. Lo que pasa es que la gente, vos populi vos dei, la gente dice la Metafísica, la Metafísica, la Metafísica. Y bueno, pues sí, no hay ningún problema tampoco en usar ese nombre, ¿me entiendes? Pero cada día lo estamos usando menos, ¿por qué? Ya les explico. Por ejemplo, tú no puedes decir el Cristo interno o un islámico. Pues yo lo que creen es en Alá. O sea, el término Cristo interno traducido en árabe sería el imán Madi interior. Son a lo mejor palabras mayores para todos ustedes que ni saben. Para un judío sería el Mesía interior o el Mesías interior. ¿Qué está conllevando todo esto? Que en libros, como todo, este es el libro, ya después les hablo más detenidamente de esto, he tenido que suspender ese término. Pues la palabra Cristo es asociado con el cristianismo y judíos y árabes y musulmanes no, no les dice nada a eso. Entonces, le tuvimos que poner el ser interior. Y por eso es que ustedes ven que está apareciendo en los libros cada vez más para poder abrirnos fronteras. Lo otro es, entonces, la palabra metafísica. No sé si ustedes han visto, a lo mejor no, se van a enterar es ahora cuando se los diga. Mi persona está en las enciclopedias internacionales, por supuesto, tanto en inglés como en castellano, francés, en prácticamente todos los idiomas. Pero ha habido un problema cuando ponemos la palabra metafísica. La palabra metafísica como nosotros la usamos es la metafísica de Cuniméndez, la metafísica cristiana y los académicos universitarios eso lo cuestionan porque la metafísica tiene tres disciplinas, se les dice así, que son la ontología, la nociología y la teología. Y aunque yo le he tratado de buscar la vuelta dentro de la metafísica a esas tres disciplinas y las tiene, indudablemente, pero cuando agarra un librito de Cuniméndez eso no lo encuentra. Entonces, eso se ha puesto en entredicho y mi última página, mi última, no, pues, la penúltima página puesta en Wikipedia me la suspendieron porque tenía la palabra metafísica y no estaba adaptada según ellos a lo que nosotros nos exponemos. A lo que nosotros exponemos. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿O no? Si no me van siguiendo dígame Rubén no estoy entendiendo nada. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Grave problema. Entonces, había que buscar una palabra. es muy difícil buscar una palabra porque todas están usadas y estoy utilizando ahora enseñanza interna para no tener problemas con los académicos universitarios, no tener problemas con los judíos, con los islámicos y están incluidos pues los cristianos que toda la vida han estado dentro de la metafísica. lo que les quiero decir es que estamos abriendo puertas. Esto ha conllevado a ser un nuevo vocabulario que está utilizándose por ejemplo en el libro todo se está utilizando y en todos los últimos libros el vocabulario que se está usando. Entonces, el problema de Dios. Cuando decimos Dios, ¿qué hay en la cabeza de la gente? El Dios castigador, el Dios vengador y nosotros sabemos cuando decimos Dios qué está pensando cada quien. Que a quien piensa lo que le da la gana. Y que en realidad es Dios. Para muchos es un fantasma. Para otros es un ser vengativo. Resulta que bueno, creo que lo más acertado es utilizar esta palabra el maestro el tibetano usa la vida una. pero la vida una a mí es como que en castellano es como una traducción del inglés y la puse pues en castellano mejor redactada y le puse totalidad de la vida. Eso te lo entiende un musulmán, un judío, un católico, un cristiano de cualquier religión y un hinduista. Todo esto que les estoy diciendo no quiere decir que lo tengan que aceptar. pero si saben no sé si me entienden una cosa es aceptar y otra cosa es saber si a usted le parece zoológico púsenlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Modernizando todo esto llevando todo esto a un planteamiento mundial ¿Por qué? Pues estos libritos que están aquí ya están en francés están en inglés están en portugués y están llegando al mundo entero y no podemos tener un vocabulario del siglo pasado no podemos tener un vocabulario limitado a una religión como el cristianismo que solamente el Cristo interno y eso solamente para los cristianos me parece muy bien pero los demás ¿por qué los tenemos que excluir? Todo esto va a ser un lenguaje completamente incluyente. Entonces el ser interno ya se los expliqué también se puede utilizar la palabra alma porque es internacionalmente y multireligiosa la palabra alma el alma viene a sustituir exactamente el Cristo y ser interior cuando digo ser interior es la fusión del Cristo con el yo soy porque nuestro queridísimo y amadísimo maestro Saint Germain él no diferencia del Cristo del yo soy no sé si ustedes se han dado cuenta él habla de una sola entidad cuando Krishnamurti que no habla de estas cosas muy definidamente pero él habla de un ser es una unidad no es una dualidad por supuesto se lo digo porque a lo mejor ustedes no lo tienen ni claro algunos el yo soy es tu verdadero ser es la monaga y lo tenemos una personalidad que también le vamos a quitar el nombre de cuerpo porque la gente piensa que tenemos varios cuerpos somos varias personas no somos varias personas somos una sola persona con envolturas eso es distinto a donde me he tenido que ir con todo esto que le estoy planteando desde el principio me he tenido que ir al origen de la enseñanza en sánscrito porque está perfectamente concebida toda esta enseñanza desde hace 18 millones de años y me he tenido que meter a traducir del sánscrito todo esto y como se dice es envolturas o sombras porque eso es lo que somos porque nuestro real ser que es luz no tiene cuerpos tiene envolturas y esa parte del yo soy de la monada tu verdadero ser que va tomando conciencia es lo que se le llama el Cristo y por eso les vivo insistiendo que el Cristo es un estado de conciencia no es un dibujito de un corazoncito con tres llamas es la conciencia que tu tengas cuando tu vas a pasar la calle y hay un viejito que no la puede pasar y tu le agarras la mano y le ayudas a pasar eso es conciencia crística eso es misericordia compasión cuando tu agarras y ves a alguien con hambre y le das un plato de sopa eso es crístico cuando tu ves alguna persona que le falta la enseñanza y se la destruyes eso es conciencia crística no sé si sabes diferenciarlo tu yo soy es perfecto pero el yo soy está allá en los cielos bien fabuloso eso no hay problema y quien tiene los problemas es abajo la personalidad y hay un punto intermedio que es la conciencia crística que es quien atrapa la perfección del yo soy y la pone a disposición de la personalidad y este es un asunto que no tiene por qué ser cristiano y decirle el Cristo ¿por qué? pues los musulmanes también tienen esa conciencia los judíos también la tienen los hinduistas también entonces hay que limpiar un poco el vocabulario y actualizarlo bien el otro asunto es el sendero el sendero espiritual o ser chelas y todo ese tipo de cuestiones señores y los que no están en el sendero eso es un término excluyente y tenemos que ir para una humanidad incluyente ¿verdad? entonces vivencia interna que lo puede tener un musulmán un judío un venezolano un argentino de cualquier religión de cualquier creencia de cualquier parte no sé si ustedes pueden calibrar los esquemas que estamos rompiendo en esto que les estoy explicando bien maestro de sabiduría quiero decirles que decir maestro ascendido es un invento gringo re gringo ese término nunca se usó y ellos no lo usan para nada ellos el término que usan es maestro de sabiduría o mahatma o arhat son los términos que ellos usan cuidado entonces cuando usas maestros ascendidos esto nos pasó en la India fue horrible fue un trago muy amargo que fuimos a un grupo fundado fundado por el moria y por put humi y cuando dijeron los metafísicos maestros ascendidos nos trataron despectivamente como si fuéramos escoria ¿te acuerdas Fernando? y eso tiene una razón que los que inventaron la palabra maestros ascendidos empezaron a hacer unos dibujitos de los maestros que el tibetano y está en los libros dijo que eran caricaturas y que ellos no eran así esas caras así como bonito y todo eso como muñequitos entonces cuando dices maestro ascendido fuera de la metafísica y fuera de esas organizaciones estadounidenses te ven mal porque te asocian al cualquierismo al raterismo de esa gente que han inventado cualquier cosa dentro de eso un mito muy criticado de que ofrecieron la ascensión a todo el mundo y ninguno de ellos ascendió a mi me enseñó una persona llamada Connie Méndez ella a mi no me ofreció la ascensión ni ella dijo que iba a ascender se desencarnó de la manera más digamos más linda pues se le paró el corazón no sufrió no estuvo en ningún hospital pero ella nunca ofreció la ascensión nosotros no tenemos como meta la ascensión nosotros lo que tenemos como meta es la liberación dicho en el lenguaje de hace 18 millones de atrás es ser un jiva mukta jiva quiere decir corriente de vida y mukta liberado liberarnos de que liberarnos de la enfermedad liberarnos de la miseria liberarnos del mal gusto liberarnos del desorden eso sí y eso es factible pero yo no le puedo estar proponiendo a la gente por ahí que van a ascender ¿quién de nuestras filas ha ascendido? ¿pero que el señor Valar no ascendió? ¿ni la señora Valar tampoco? el señor Valar le dio cáncer y murió de un cáncer lo que quiero es ponernos los pies en la tierra porque la viejita que a mí me enseñó tenía los pies en la tierra muy bien puestos pero claro hoy en día después de 50 años es que tengo una autoridad física moral intelectual donde puedo parar y hablarlo y sostenerlo antes me faltaba mundo conocer saber más para poder hablar de esto como lo estoy hablando ahora es poner los pies en la tierra bueno vamos a la cuestión del sendero ¿qué es el sendero? eso no existe eso está en ninguna parte porque entonces estoy excluyendo lo que está en el sendero con lo que no está en el sendero y Cristina Multitumbo con todo eso y le tenía la razón digo que esto es una tierra sin caminos y como dice el poeta español se hace camino caminante no hay camino se hace camino al andar al vivir ¿ah? al vivir entonces ¿qué es eso? estamos en una tierra sin camino que la estamos haciendo todos nosotros entonces tumbé la palabra sendero vivencia espiritual en ninguno de estos libros ya se vuelve a decir la palabra sendero no estoy en ninguna parte no solamente eso sino que los que vienen a decirte que están en el sendero que están en un camino es la gente con más odio más excluyente que se creen superiores a los demás y aquí perdónenme está prohibido creerse exclusivo mejor que los demás en un camino diferente lo que sí somos somos disciplinados y por eso nos critican pero a mí no me importa que mientras que nos critiquen pues somos disciplinados porque enseñamos porque ponemos orden repítanle a todo el mundo y díganle y corran la voz de que somos estrictos por eso para que venga más gente porque eso es lo que nos ha acompañado durante 50 años con los salones llenos pero no de que estamos en un sendero aquí ni hay sendero ni hay iniciados ni hay discípulos de maestro ni de nada y si los hay porque puede que los haya callejón muchinga bien dicho en buen venezolano eso no se habla eso no se dice porque eso conlleva orgullo creerte superior a los demás y creerte excluyente lo cual no va con nosotros seguimos maestro de sabiduría participante interno eso es lo que ustedes son aquí no hay discípulos como decir hay el discípulo del maestro eso no existe aquí todo el mundo que está participando y participando ¿por qué? porque aquí nadie dirige a ustedes a ustedes les consta y puedo dar prueba en el mundo dos años con dos meses donde el grupo de Caracas se dirigió sin verme la cara a mí nunca y sin yo decir muevan esto muevan lo otro les tocó ¿por qué les tocó? porque eso mismo le echo yo al mundo a la Argentina iba un par de semanas al año y de resto ellos funcionaban solos y lo mismo ha sido con Estados Unidos con Suiza con España con Portugal con Ecuador con Chile con todos los países y yo no ando con nadie al lado ni tengo a nadie al lado ni jalándome bolas ni chupándome media porque me molesta todos ustedes han sido criados independientes y el grupo que más he tenido más cerca ha sido el de Caracas y aquí está el grupo de Caracas que por X, Y o Z dos años dos meses se mantuvieron ustedes y ese es un ejemplo para el mundo pero tengo otro ejemplo cuando Cody Mendes se murió y la fueron a enterrar en el cementerio general del sur y todo el mundo llorando yo era el primero también que estaba llorando no voy a criticar a nadie por eso pero cuando la terminaron ellas la incineraron en Miami y trajeron las cenizas pero las enterraron en el cementerio general del sur y dejaron el montoncito de tierra ¿saben lo que hice? me monté arriba del montoncito de tierra y le dije Cody Mendes no sea muerto esto tiene que seguir con Cody Mendes o sin Cody Mendes y di la primera clase de metafísica que se dio en el planeta sin Cody Mendes porque esto no está dirigido por nadie esto no tiene director no tiene líder por supuesto legalmente y en cada país hay que tener un registro legal y por supuesto a mí me correspondía asumir el de mi país y aparezco en el documento pero eso yo no lo uso nunca ni me valgo de eso para nada y ustedes tampoco nadie o sea en donde están ustedes entonces metidos les pregunto no saben dímelo dilo fuerte eso es dilo duro para que se oiga en la cámara en nada estamos en nada y esa es la única verdad pero no vayan a creer que es una desgracia mi amor la nada ¿de dónde eso? el nirvana eso fue para donde se fue el Buda hay que el Buda dentro es el nirvana y que el nirvana la extinción la nada así que bueno les estoy ahorrando kilómetros en el camino y pasos ya totalmente pero esto no es nuevo eso no lo inventé yo ayer esto ha sido siempre tú que eres la más vieja mira la jovencita la más vieja cuando tú llegaste con más tiempo en la metafísica no la más vieja cuando tú llegaste cuando tú llegaste ya esto también se planteaba porque esto aquí por lo que trabajamos es por una enseñanza entonces entonces si tenemos participante interno que son cada uno de ustedes después facilitador que es un término que ya tenemos tiempo que lo usamos pero que lo han corrompido porque entonces creen que facilitador es sinónimo de maestro no señores acuérdense de este ejemplo y me lo mantienen de por vida facilitador es un chef óigame bien un chef en un restaurante que prepara una comida bien rica ¿verdad? arroz con vegetales huevo frito ensalada y pone aquel poco de platos en una mesa y hace un buffet y tú llegas con tu plato y te sirves lo que quieres ese es el facilitador ese chef y aquí nadie me va a estar dirigiendo nada porque si yo no dirijo pues más nadie va a dirigir yo no dirijo a nadie yo no le doy órdenes a nadie nunca lo he hecho lo que hago es ponerles la comida ustedes agarran lo que quieren si se quieren acercar más porque quieren ser facilitadores bueno eso indudablemente representa una cercanía pero a todos les consta que la cercanía solamente es el día de la actividad que es pública pero del resto ni los llamos ni me llaman al revés si ustedes ustedes son los que siempre llaman y lo que siempre están buscando y yo me les digo presente ni les me meto en su casa ni les estoy pidiendo que vengan para acá aunque esta es la casa de todos ustedes quiero dejar esto claro porque esto está esto no se está fundando ahora ni esto es nuevo pero esto si puede dejar claro para muchos algo algo que es muy importante que tiene que ir con los lineamientos de la era porque así es como se trabaja en la era y si ustedes quieren saber más porque resulta que ahora todo lo de la nueva era se lo está llevando San Germán pues San Germán no fue el único quien planteó la nueva era y todos los lineamientos de la nueva era fue el maestro el tibetano Yual Kul y lo digo con toda la autoridad porque me fui a la casa al lugar en Suiza donde él le explicó todo esto a Alice Bailey en el año 20 10 años antes de que el maestro San Germán se le apareciera a Valar y le diera todo lo de la nueva era pero esto es investigación y lo que dio es espectacular y no ahora lo que les voy a decir y esto no es de ahora desde que ustedes me conocen yo conozco esos lineamientos aunque no había ido a Suiza a esa casa esto ustedes lo están llevando según los lineamientos del maestro el tibetano desde que me conocen lo valoren no lo valoren se den cuenta o no se den cuenta seguimos se acabó el probacionismo y estudiante en prueba eso no existe es exploración porque Dios no necesita Dios no necesita probar a nadie a ti lo que te van a hacer es explorarte como en la universidad o sea tú estás en cuarto año de medicina y va a pasar para el quinto o el quinto semestre lo que necesita el profesor y la universidad es una exploración de ver si los conocimientos del curso anterior o que se está concluyendo están siendo asimilados o fueron asimilados y poder esa persona estar en capacidad de entender los del curso que viene ¿quién explora eso? ella me pregunta algo interesante ¿quién explora eso? desde que estoy hablándoles desde que comenzó esta reunión les estoy hablando todo con los pies en la tierra pero hay una parte invisible de todo esto donde los facilitadores no tenemos nada que ver ¿quién está detrás de nosotros? eso yo no lo sé ustedes no saben quién está detrás de ustedes es más yo también ignoro que el maestro puede estar detrás de ustedes pero eso es algo que existe porque cuando ustedes están trabajando bien de acuerdo al rayo de ustedes va a haber un maestro que va a estar telepáticamente no dirigiendo porque ellos no dirigen es así ¿cómo? ¿cómo que te asiste? tampoco no eso no existe tampoco no no es así yo te voy a dar un ejemplo tú ves a Kutumi y Kutumi te dice ay esta medallita tiene mucho poder esta protege muchísimo y tú le dices Kutumi dame esa medallita que yo me la quiero poner ¿ya entendieron? él no te dice que te pongas la medalla él te asoma el asunto es aula abierta la mensaje a García no mensaje a García es otra cosa pero ahí dice exploración explora explora mi amor espérate ¿cómo te exploran? te exploran en la vida ven acá cuando tú tienes bueno todos los días vivo diciéndoselo a los muchachos porque nos hemos hecho nos hemos tirado no sé cuánto viaje a la India en un año porque hemos tenido que ir con los grupos después de otros grupos que querían ir y todo eso usted sabe que la India es difícil el maestro Elmoria dice que el país donde más evoluciona es la India yo tengo dudas yo le quiero decir a Elmoria que por ahí también hay otros países también donde más evoluciona pero es un privilegio no sé lo que te diga el país donde más evoluciona ¿por qué? cuando hay problemas y tú tienes que empezar a ver cómo los resuelves ahí es donde tú estás evolucionando no cuando todo te lo ponen bien porque yo me fui el otro día ¿verdad? por todo Noruega a expandir la enseñanza a llevar los libros a la biblioteca y todo eso y en Noruega todos los días yo no sé cuántos se tiran por los edificios por los balcones y todo el mundo suicidándose ¿sabe por qué se suicida? de lo bien que están todo perfecto pues todo está perfecto todo está bonito se aburren no le encuentran sentido a la vida y se tiran de los balcones de los edificios que se vengan para comprar pero pregúntame ¿quién se mata en la India? nadie se mueren solo pero ven acá pero nadie se suicida pues una vida tan interesante y entonces ¿qué pasa? ¿tú sabes quién de todo lo que existe tiene la evolución más lenta? dígame usted ¿a usted hermano? no no para nada de todo lo que existe no dije de seres ¿qué es lo que tiene la evolución más lenta? pero lentísima ¿lo tienen que saber? las piedras las piedras las piedras ok ¿cómo evoluciona la piedra? dando golpe no no con el tiempo pero ¿cómo? ¿cómo? la erosión cuando la funde un volcán y la vuelva cuando la pulverizas y hay piedras que tienen anda para allá Palmacito Guayanés que tiene millones de años y todavía están ahí piedras imagínate lo lento que es la evolución ¿por qué? porque no les pasa nada entonces igual son esos países donde no está pasando nada cuando pasan situaciones uno crea conciencia uno despierta uno se une es ve acá espérate ya va is the way te lo voy a decir en inglés este es el camino y tú quieras o no quieras porque ahí se verá que esto no tiene escapatoria esto no es una escuela esotérica que te mete y te haga poner la prueba o no esta es la vida la vida es así entonces te damos los rudimentos te damos los siete aspectos de Dios que son los siete rayos te damos las siete leyes te damos los decretos te damos los templos de los maestros los libros de los maestros para que te defiendas y salgas adelante y eso no tiene por qué estar connotado en un grupo que se llame ni metafísica ni esto ni lo otro ni de aquí ni de allá es una enseñanza ahora la gente le tiene que poner nombres porque no se puede decir mire este mijita ven acá no tú te llamas María o Gertrude el nombre que sea ¿me entiendes? entonces en eso que estás metido ¿cómo se llama eso? eso es una marca de gasolina ¿verdad? entonces eso eso no eso es gasolina punto ya entonces una petrolera fuimos que le digan metafísica está bien pero si no le dicen metafísica está mejor o sea Connie Mendes no estaba equivocada cuando le puso metafísica a todo esto pero no debe ser connotado como un grupo aparte de los demás porque entonces estamos siendo una exclusión en el mundo y perdóname yo no me voy a poner a trabajar tanto como trabajo mañana tarde y noche para hacer una división más en el mundo me parece que sería un absurdo en mi vida yo quiero trabajar para como lo estoy haciendo cuando Juanita se para allá en Suiza que están conquistando Suiza completa yo no quiero conquistar eso en nombre de la metafísica sino en nombre de una enseñanza de una jerarquía espiritual porque allí está el enclave hay cinco enclaves en el planeta de la jerarquía espiritual que son Ginebra Londres Nueva York Tokio y Darjeeling y cuando mi persona va a contactar porque lo hago cuando voy a dar conferencia allá yo voy con los grupos de la jerarquía que están sosteniendo el enclave en Ginebra yo no voy como metafísico yo voy como alma como un ser que también está trabajando como eso y cuando les presento a los que están trabajando allá con Juanita vamos como almas como cristos como seres internos y eso es lo que todos nosotros tenemos que tener conciencia dime es que yo pienso que esto ya escapó del mismo término porque se nos ha enseñado que la metafísica va más allá de lo físico y yo estos días decía que ya esto pasó inclusive más allá de la mente es algo más incluyente es un todo enseñanza interna exacto entonces ya ya tú lo viste porque es que está así señores vean las miles millones de personas África señores lo que yo nunca me imaginé no sabes los grupos en África cómo están de los nuestros metafísicos son miles en África se vienen caminando de un país a otro para recibir las clases con Nicolás Terrapón pues es la África francófona la que hablan francés son miles de personas impresionantes y no es un solo país africano en Europa es Alemania es Suiza es todo 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 es impresionante nosotros esto rebasó verdad las dimensiones y se necesita o se necesitaba o era urgente dar un golpe de timón profundo sabio que no fue una locura una cosa bien pensada verdad y que tuviera carácter universal seguimos interno por espiritual pues también lo espiritual cuando dice espiritual también está la bruja que lee las cartas que lee la boleta y está la que ramea agarra las ramas para echarte ramea envoltura por cuerpo envoltura vital envoltura emocional envoltura causal actividad por clase porque clase cuando una persona se para chucu 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 y no hablan los demás eso nosotros no lo hacemos siempre el que está el participante tiene que tener derecho a preguntar como estamos ahorita que si no están hablando mal pues no le da la gana pero pueden hablar más verdad y lo otro es new age que eso es como una maldición porque los católicos hablan de los new age como si fuera el diablo no sé cuándo los evangélicos hablan de los new age new age nueva era como que si fuera la maldición el infierno y voy a acabar con eso aquí no se vuelve a decir más nunca nueva era aquí se va a decir edad dorada o la era actual las eras van cambiando señores y entonces la era moderna la era el renacimiento bueno la era actual lo que estamos viviendo y la era generalmente se le pone en nombre después que han pasado cientos de años y la era actual yo creo que pega más cuando nos decimos hay que vivir aquí y el ahora pero que aquí y el ahora yo estoy en contra de los clichés también pero es que como te dicen decir aquí ahora es un cliché si pero cuando la gente vive en el pasado recordando 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 o dice ah que ya viene la nueva era no vive lo que te estás buscando ahorita ya dale vivencia y punto seguimos bien entonces otro asunto mi persona tiene dos quebrón 520 libros esos 520 libros yo no escribí 520 libros lo que he escrito son clases que se fueron juntando en libros pegando en libros que hoy en día suman esos temas esos capítulos dentro de esos libros cada libro tenía diferentes temas eran las cartas metafísicas se acuerdan que llegaron como hasta 16 pero un día dije esto no puede ser hay un principio del aula abierta de Piaget junto lo que va junto usted lo sabe entonces agarré todos los capítulos que hablaban de cuerpo o ahora envoltura vámonos juntos todos los capítulos que hablaban de la vivencia interna juntos bueno y así medio pude ordenar algo y es donde han salido por ejemplo Pilares se juntaron los capítulos que correspondían a Pilares después viene 7 rayos se juntó todo lo que se hablaba de los rayos después viene Metafísica avanzada son todos estos temas avanzados después principios metafísicos y después hasta ahí llegué bueno me he puesto en la tarea yo no sé la tarea sin fin agarrar los 500 los capítulos de 520 libros si cada libro puede tener 20 o 15 capítulos más de 520 libros más de 520 libros más de 15 son 7500 7500 capítulos más o menos irlos poniendo ordenadamente eso me está llevando la vida y lo que estoy haciendo también así como junté capítulos de junto lo que va junto estoy pegando también libros que tengan temas juntos y están saliendo las obras completas ahorita vamos por la número 14 y el libro todo es uno de ellos ya les explico y el término que les acuñé es meta mega libro meta por metafísica mega por grande y libros y solamente lo van a llevar libros que tengan más de 300 o 400 páginas como este libro llamado todo para que se vayan enterando ya han salido varios seguimos bien bueno eso ya se los hablé hay hasta los momentos he podido conceptualizar 45 mega libros 45 libros de este grueso pero revisados voy por el número 14 es mucho porque me lleva mañana tarde y noche trabajando y ni contarles Fernando que está aquí que es editor él los tiene que volver a revisar esos libros pasan a un corrector de idioma y después a Fernando como corrector editor no solamente Fernando sino Abraham López en México para las editoriales mexicanas Mario Aguilera para las editoriales en Italia pero en España Fernando también para las editoriales en italiano Juanita y Terrapón para las editoriales en francés lo estamos haciendo también para las editoriales en portugués o sea esto solamente quiero que en medio asomen la punta de la nariz el enjambre de trabajo que hay en todo esto seguimos bien entonces estas son algunas de las obras completas gran compendio ya lo conoce aquí les llegó verdad muy bien esoterismo integral ya salió en México pero no me dio tiempo de mandárselo porque apenas hace como 15 días salió en México donde están todos los libros de esoterismo que son tres tomos y están pegados iniciaciones mayores eso está en proceso Sanata Nadarma ya salió son tres cuerpos de libros Fernando ya salió en Argentina verdad claro fue el libro del congreso del año pasado del año pasado y salió también en México aquí llegó aquí llegó y ya no hay perfecto Krishna Dharma todo lo relacionado con Krishna donde va el Bhagavad Gita la vida de Krishna el canto de Bisma los lugares porque también todo va junto es juntar un libro donde explico los lugares cuando los visité como son y todo porque no es que solamente hablo de la teoría sino hablo de la vivencia personal pero un libro aparte pero van todos pegados está el Bhagavad Gita y todo eso se está cocinando Buda Dharma también se está cocinando que es todo lo del Gautama Dorge Supremo ya salió que es todo lo que antiguamente erróneamente llamábamos como Buda Dharma tibetano o Budismo tibetano que no existe ¿y cómo es eso? bueno a lo mejor ustedes ni se asombran pues ni siquiera saben lo que es el Budismo tibetano pero a lo mejor nunca ni lo han visto pero hay muchos que me están viendo ahí por las pantallas que sí saben ya se los voy a contar a lo mejor no se asombran porque no lo pueden calibrar porque no saben la importancia de todo esto la universidad más antigua del mundo es la universidad de Nalanda tú fuiste con nosotros y tú también tú fuiste ese viaje a la India no bien perfecto resulta que han abierto el museo de Nalanda que no tiene mucho tiempo parece ¿no? el museo lleva sí, poquitos años como dos o tres años o sea los que fueron a la India hace cinco, seis, siete, diez años no vieron eso ¿qué descubrimos en el museo de Nalanda? que todo lo que hablan los tibetanos ya en Nalanda se hablaba y se decía hace dos mil tres mil años digamos Vajradara los cinco Diannibudas los cinco Manushibuddas todo eso lo acaparó después el budismo tibetano pero eso no es ni del Tíbet ni lo inventaron los tibetanos eso viene de la universidad de Nalanda en India que es la universidad más antigua del mundo y que gracias al padre toda esta literatura en este momento ya forma parte de la universidad de Nalanda porque en el último viaje fuimos un depósito de todo esto bueno para que vayan enterarnos Doris Supremo conciencia de sí mismo ya está compendiado en México todo aquí está sacado en Argentina perdónenme porque a veces que se me van los tiempos porque son tantas editoriales y cada una sacando una cosa que a veces la cabeza se me pone así es como un carrusel dando vueltas que no sepa donde ir pero bueno seguimos todo instructor mundial está saliendo dentro de poquitos días habla a con el favor de Dios instructor mundial lleva todo lo que tiene que ver con instructor mundial mi libro sobre Maitreya mi libro sobre Kutumi y un libro que exclusivamente habla del cargo y el desempeño de esa labor de ese cargo en la geografía espiritual que no es pan comido señores es muy fuerte bueno ciencia de la nueva era ya también salió miren hemos avanzado bastante seguimos ahí está gran compendio esoterismo integral las portadas de los libros verdad sanata nadar esta es la versión de Argentina verdad muy bien seguimos Doris Supremo la versión de Argentina esa es la versión argentina con ciencia de sí mismo versión mexicana seguimos todo versión argentina seguimos ciencia de la nueva era versión mexicana bueno entonces dímelo viendo toda esa esa o como se llama esa literatura o el material de apoyo si me creo una duda dímela cuál es la línea porque hay de todo cuál es la línea de estudio la línea de estudio hay de todo no espérate espérate esto es muy importante esta es la columna vertebral aquí es donde te digo que va primero que va de segundo que va de tercero y que va de cuarto yo me expresé mal dímelo la línea tal vez no de estudio porque es cierto ahí está todo un diseño curricular yo lo que quiero ver es la línea en cuanto a disciplina en cuanto a estudio porque hay del buddha dharma hay de la de la enseñanza donde vas o sea hay de todo que nos nutre en todas las áreas entonces ¿cuál es la línea? ok te lo digo ¿cómo es la alimentación del ser humano? ¿cómo se clasifica la alimentación del homo sapiens? ¿cómo se le dice? balanceada no si por ahí es otra palabra variada es variada pero ¿cómo se le dice? a variada omnívora somos omnívoros el ser humano es omnívoro cuando tú dices me voy a alimentar ¿verdad? tú no dices solamente va a comer plátanos 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 no te van a faltar vitaminas ven acá tienes que comer plátanos entonces están recomendando hoy en día que tú en un plato te pongas un poquito de carabota una arepa esto y lo otro y que la comida sea variada como es arriba es abajo ¿por qué nosotros tenemos que alimentarnos internamente solamente del cristianismo o solamente del islam o solamente del budadharma o solamente de la metafísica o solamente de aquí ¿por qué no nos alimentamos de todo a la vez? ¿por qué? ¿qué pasó? tenía que haber alguien que hiciera un hilo conductor como las vértebras las costillas pero tiene una columna vertebral que las unía todas resulta que todo eso es lo mismo porque todo eso surge del buddha del sanatana dharma que fue la primera enseñanza que se le dio al planeta y como el hombre tiene libre albedrío y tiene inventiva él fue también creando a partir del sanatana dharma creando líneas de acción con ciertas variedades surgió el budadharma el krishnadharma el cristianismo el islam el judaísmo etcétera todos surgen de una religión cuando mi persona va al origen hace 18 millones de años es cuando veo que en el punto inicial no hay separación ni hay tendencias que todo es lo mismo y te lo voy a sintetizar y gracias mamá Kodi toda esa síntesis la tiene la metafísica y aprendimos con Kodi ¿cuáles son las leyes por las cuales nos tenemos que regir en cualquier religión y en cualquier parte? los siete principios ¿cuáles son los aspectos de Dios que hay que desarrollar? los siete rayos donde estés entonces son tres bloques que lo tienen todas las religiones y todo esto porque aquí cuando hablo de budadharma y krishnadharma yo no estoy hablando de religión yo no estoy escribiendo un libro sobre esa religión no para nada busquen lo que no lo van a encontrar yo lo que estoy hablando es como eso trabaja dentro de ti para que tú encuentres dentro de ti tres cosas básicas y no son más uno tu ser interno es lo primero luego los aspectos de ese ser interno que son siete que se pueden agrupar como los siete rayos pero que también son los mismos aspectos del ser universal a los cuales se le llama Dios y también son los aspectos del absoluto que es lo que está más allá de Dios y siete leyes más nada ahí está todo y nosotros lo aprendimos el primer día que fuimos a la clase de metafísica con con por eso es que no puedo desligar la palabra metafísica ni todo esto de todo este universo que le estoy planteando tan importante todo esto acuérdate que esto es una tierra sin caminos exacto ¿verdad? como dice el poeta español se hace camino al andar esto todo es una sola enseñanza lo que le estoy haciendo es abriéndole las puertas a una unificación Blavatsky trató de hacerlo pero Blavatsky lo trataba por separado de hecho en unos terrenos en Adyar en India ellos pusieron diferentes templos el templo a Mahoma el templo a no sé a Oramasda el templo al cristianismo y digo espérate nosotros no vamos a hacer eso jamás porque todo eso es una sola cosa es un solo principio que han hecho las religiones tomar aspectos de ese principio uno de la vida una o la totalidad de la vida y desarrollarlo wow papá eso es grande vale claro por ahí es donde vamos bueno seguimos instructor mundial pues el libro que va a salir bien este es el programa de instructor mundial no lo voy a desarrollar seguimos Sanatana Dharma está todo el programa eso todo ustedes se lo van a leer aquí no me voy a detener en eso porque quiero hablar de otras cosas los libros entonces de Orge Supremo igual están todos los contenidos de cada uno de los metas megalibros y aquí quería llegar bien Amida Buda Amida Buda de Amida Buda se sabe de hace ya tres mil años para atrás se habló en la universidad de Nalanda pero lo acapararon el budismo tibetano lo acapararon los japoneses en el movimiento de la tierra pura Honen yo te llevé a la tumba Honen en Japón fuimos allá Honen agarró y desarrolló eso al máximo señores hay una organización te voy a contar algo que tiene que ver con todo esto porque no es que me senté aquí hoy a hablar y se me ocurrió todo esto esta mañana no esto tiene tiempo fuimos a una organización fundada por el Moria y por Futuri a través de Blavatsky y pedí todos los permisos y me autorizaron para ir a todos los sitios donde ellos se paraban donde vivió Blavatsky su biblioteca su esto su lo otro todo todo autorizado de meses con anticipación porque no nos íbamos a pegar un viaje a la India tan costoso y a ese lugar a pasear llegamos y nos recibió una persona que se burló de nosotros y en vez de hablarnos de los maestros y de todas las cosas internas y esotéricas que habían allí lo que hizo fue enseñarnos las flores y las plantas pero la burla de las burlas yo me quería morir ¿cuántos éramos? 15, 20 no sé cuándo éramos casi 30 personas 30 personas nos gastamos una fortuna en llegar hasta allí y se ha burlado de nosotros feo a mí se me revolvió el sedeño con el vasque con el indio de allá de los cormotanos y toda esa cuestión yo lo que quería era salirme de ese lugar pero había un atenuante como dice Janis Kike al final de su ópera es que ahí mismo estaba la playa donde habían descubierto a Krishnamurt y yo como por aquello de sacarme el clavo porque estaba malherido le digo a todos los muñachos vámonos para la playa de Krishnamurt y nos vamos para la playa de Krishnamurt ustedes no estaban ahí y nos vamos para la playa de Krishnamurt bueno yo estaba pero caliente como planche chino pero miren que paro todo y les doy un discurso y no se de donde les digo aquí no se nombra nunca más ninguna escuela ninguna religión aquí lo único por lo cual vamos a trabajar es por el yo soy por la presencia yo soy los aspectos de Dios las siete leyes la jerarquía espiritual y aquí no se nombra más nunca Fernando todos los editores que están allí se van a borrar los nombres de todas las escuelas hasta el presente gracias a Dios porque nos hemos salvado de muchas y una que nos estamos salvando ahorita que creo que es la peor de todas y te la voy a contar y no por casualidad está aquí Miguel Martínez y está Jesús Eterra una de esas escuelas muy respetables muy queridas por mi persona porque Connie Méndez mi maestra recibió de allí un buen caudal de información muy valiosa y mi persona en algún momento también pues tuve contacto con la directora de esa escuela el complemento de un maestro ascendido que me trató más que bien hasta el último día de su encarnación y el maestro El Moria cerró esa escuela porque cumplió su misión no porque se estaban portando mal ni nada de eso esa escuela no tenía sucesión disipular dicho por lo mismo maestro es más te quieren saber la persona que trajo esa escuela para acá para Venezuela está viva todavía se lo puedo decir esa escuela desde un principio se sabe que allí no hay sucesión disipular pero fue dio las maravillas de las maravillas pero no sabes todo lo grande pero como yo dije ahí que no se puede nombrar así que no te las voy a nombrar bien muy bien cerraron el asunto en 1990 yo estuve ahí cuando lo cerraron y ahora han salido unos diciendo que esa escuela no está cerrada que esa escuela sigue existiendo y están canalizando chapucerías y diciendo que son de esa escuela pero dicen unos disparates que no te lo voy a repetir pero fuertes fuertes de una ignorancia a todos los niveles y los están revolviendo con la enseñanza pura y noble de esa escuela o sea que entonces cuando vengan verdaderos esotéricos y nombren esa escuela que van a decir no hay que tener cuidado porque eso lo mezclaron porque tú sabes que es un agua pura para volverla impura basta y sobra que le eches una sola gotita de heces fecales se contamina toda el agua eso en este momento está contaminado dime tú si no es una gran salvedad en este momento no tener el nombre de esa organización en ninguna parte porque lo están dañando yo sé que son adminículos de la otra polaridad están haciendo todo ese trabajo para desbaratarlo afortunadamente ¿verdad? esa enseñanza que dio esas personas tan bellas y tan puras está a salvo la tienen a salvo unas personas aquí en Caracas que las conozco ¿verdad? y la tenemos a salvo en la metafísica porque la tenemos desde el primero hasta el último de todos los discursos que dieron los maestros completamente te estoy diciendo todo eso para que tú veas la evolución de por qué tenemos que ir a la disolución de organizaciones y todo eso pero yo no estoy en contra de que nos organicemos tenemos que estar organizados tenemos que tener un orden tenemos que tener una disciplina tenemos que tener programas de estudio porque no es que tampoco nos vamos a ir al anarquismo porque sería un desastre ¿me entiende? pero ir como en un punto medio donde no vamos a ir con un estandarte de una escuela o de una organización por delante sino esto esto que ustedes ven aquí esto es lo que vale la enseñanza les quiero decir algo que ustedes no lo saben ustedes ahora ven cuando abrimos los grupos que ponemos la librería en un lugar un estante y el facilitador en otro antes cuando yo empecé a estudiar metafísica Catiusca llegaba y en la mesa que tenía por delante como en este momento pero gracias a mi persona ponía los libros así como ustedes están viendo los libros y ella daba la clase con los libros por delante y así lo hacía con Jiménez también pues no teníamos éramos poquita gente porque lo que tiene que ir por delante es la enseñanza exactamente bueno les iba con esplendor sin límite los últimos los cinco últimos años de esa escuela después que dio tantas cosas bellas dieron como su último dio como su último perfume y el más exquisito toda la instrucción dada por Amida Buda en persona y por supuesto está dentro de lo que nos hemos rescatado se ha traducido con una gran responsabilidad esto es tan bello es que la primera página si me lo permiten esto es demasiado grande como dijo Fernando Arbelo esto no lo podía haber inventado nadie de lo grande que es me inclino con profunda gratitud y reverencia ante la luz en ustedes y ante la luz en toda luz no sé si sus cabecitas llegan hasta ahí y ante la luz en en toda luz o sea la luz dentro de la luz ¿qué es la luz dentro de la luz? la luz dentro de los seres de luz entre todos entre todos entre todo entre todo entre todo demasiado atrevido tú eres demasiado atrevido ¿qué es la luz dentro de la luz Fernando? es el principio el origen de la luz no porque es luz hay todo no le dé vergüenza decir no sé no sabemos no podemos llegar a la luz ya así empieza el libro yo no había oído yo nunca había leído algo con ese alcance tan tan lejano tan no lo podemos atrapar pues si este es un día de gran regocijo para la jerarquía espiritual porque ha llegado la hora por la que nosotros hemos esperado durante mucho tiempo o sea Midabuda y toda la jerarquía porque la jerarquía de Midabuda no es de la tierra es cómica ustedes han escuchado nuestros consejos a lo largo de los siglos mira que ya no está hablando de una organización y ahora han aceptado aquello que les damos ustedes me han conocido bajo muchos aspectos y facetas de mi ser si han recibido la clase de Midabuda levante la mano aquí el que no ha recibido la clase de Midabuda y que no levante la sinvergüenza tú eres alumna de no, ya del grupo mentafísico Caracas pero tiene poquito tiempo ok, perfecto entonces lo demás todo lo han recibido entonces se acuerdan que a Midabuda se ha hipostasiado en primero que nada todas las taras las madres taras ¿verdad? en todos los Manushibuddas porque él es la luz él es la conciencia entonces me han conocido como San Germán que bello como el señor Saizuru y ahora conocen la totalidad de mi ser yo soy Amida Buda yo soy el Buda dentro del Buda yo soy dentro de la joya en el corazón del loto cuando habían hablado en esa organización del corazón del loto del loto egoico nunca primera vez sobre el que todo Buda ha meditado o sea yo soy el Buda dentro del Buda yo soy dentro de la joya en el corazón del loto del Om Manipemengun sobre el que todo Buda ha meditado y permaneceré allí hasta que todos me vean y me conozcan wow yo soy el espíritu de la Budeidad no eso es demasiado yo soy el espíritu de la Budeidad es que de ahí ¿saben lo que quiere decir Buda? ¿qué quiere decir Buda? clarificado clarificado iluminado despierto o sea él es el espíritu del despertar del estar alerta y todo eso y yo soy uno con la gran fuente de toda luz y sabiduría dentro de la que yo soy yo soy llamado Amida Buda un nombre dado por los chinos a la suprema luz encarnada a través de Gautama Buda la luz encarnada porque él es el yo soy el señor Gautama lo que pasa es que eso no está explicado el iluminado yo soy el Buda detrás de todos los Budas y represento la fuerza del amor encarnada en cada Buda desde aquellos que meditan en el amor el amor el amor nirvana alrededor de Dios hasta aquellos que están actualmente encarnados sobre la tierra y por ahí sigue necesitamos necesitamos una clase de eso me recuerdo antes de la foto de San Germain meditando cuando él tiene aquí al señor les voy a decir porque lo tengo aquí porque yo estaba esa noche cuando Amida Buda se presentó en King's Park Long Island y les voy a decir el pensamiento forma te lo sabes el pensamiento forma yo lo he escrito está ahí el pensamiento es el Buda con una esfera de cristal dentro de esa esfera de cristal espérate ajá está Amida está el Buda otra vez con otra esfera de cristal donde adentro está Amida Buda con otra esfera de cristal donde adentro está Amida Buda y donde está otra esfera donde está Amida Buda wow Búscamela, búscamela Fernando Está en Pensamiento, Forma del Año No, 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 es que es lo máximo Ok Porque si está San Germán Bueno, si San Germán Pensamiento, Forma del Año 1985 Déjame ver Visualice una esfera de cristal girando en la palma de la mano de Amida Buda Quien la sostiene a la altura del centro de su corazón Después le cuento un chiste Miren dentro de la esfera de cristal y vean nuevamente a Amida Buda Con mil manos Sosteniendo en cada una de ellas una esfera de cristal giratoria Donde adentro está Amida Buda Otra vez con un Buda con mil manos Sosteniendo Para que eso lo entendieran Espera, ahora viene el chico Han contratado un profesor de teatro Para que energizaran físicamente con todos los discípulos En Long Island, Kings Park Eso Y llegó el profesor de teatro Y han abierto un cuarto donde habían trajes Para poderse uno vestir de cada uno de los maestros de la jerarquía espiritual Espérate y ya va En esa En esa conferencia mundial Porque vino gente del mundo entero Bueno, no sé por qué Pito y por qué flauta Me escogieron a mí para que diera la conferencia sobre Amida Buda Pero el chiste no viene por ahí Cuando Tenían que hacer la ceremonia de la medianoche Cuando Amida Buda iba a entrar como espíritu envolvente Y por ejemplo Uno que se parecía a San Germán Lo pusieron a hacer de San Germán Y él tenía que ponerse su corona y su traje Una cosa preciosa Porque los trajes eran bellos La otra era la señora Porcia El otro era Kutumi Pero ahí metieron a todo el mundo Y entonces iban poniendo las llaves tonales Entonces uno tenía que ensayar Se ensayó durante una semana Para un día en especial Hacer todo aquello que yo Fue la cosa más impresionante Y a mí me han puesto de Amida Buda Pero el chiste no viene por ahí El chiste es que me dan la bola de cristal De cristal de este tamaño Que pesaba más que un matrimonio Y entonces Yo agarro y digo ¿Cómo hago? Porque aquella bola Y va bajando Y va bajando Y va bajando hasta la otra bola Y Este bueno estaba ilusible John Estaba todo el mundo Y un gentil Digo Dios mío Entonces a mí se me ocurrió Bueno, yo acuerda que yo vengo del teatro ¿No? Yo dije Cuando vengan los maestros ascendidos Los que están representando a los maestros ascendidos Y esté pegadito de mí Yo me cambio la mano Y descanso Porque no podía Entonces venía San Germenio Y venía costumbre Y me cambiaba la bola Y después Terminó todo aquello Y aquello era aplauso Y la gente llorando Y todo eso Y viene María Luisa De lo más venezolana Y me dice Mira Rubén Yo estaba viendo Cómo te estaba cambiando la bola de mano Pero me lo dio Con doble sentido Ay, bueno Eso fue así Bueno señores Qué les quiero decir Bueno, ahí está eso Pero por si le fuera poco La enseñanza más grande Que dio el señor Gautama La dio en el Cucutapada En el... No En el... ¿Cómo se llama? En el... Colina de los Huíteres La Grida Cucuta Tú fuiste Miguel Martínez Tú también fuiste La Grida Cucuta Bien Y yo me he quedado Con ese dolor de muela De que yo quería tener Eso Como se publicó Hace 2500 años Y en mis andanzas Me fui al reino de Siquín En los Himalayas Voy a la biblioteca de Siquín Y me encuentro Una copia La más antigua Que se ha hecho Del discurso Que dio el señor Gautama Allí En el Grida Cucuta No se puede tomar foto La policía No sé cuánto Cámaras secretas Pero como ahora No hay que sacar cámaras Si uno agarra Un teléfono Y le tomé Y le tomé Un flip ¿Un qué? Un flip Cuando echa flip Un flip Ya Y un hombre Dejo que ya salió Esa barra Bueno Salgo de Siquín Hablo con Fernando Hablo con la Juanita de Rapón En Suiza Y de hecho Todo el cuento ¿Tú te acuerdas del Sutra del Corazón? El Praña Paramita Sutra Sabes que vi la edición Más antigua Que hay en el mundo Blah, blah, blah Allí mismo Me lo compré Porque han hecho Como una Esto Han hecho una copia moderna Pero como en inglés En el idioma Que hablan ahí en Siquín En Siquinés Y me lo compro Yo no entendí nada Pero yo me lo compré Era para traerme La copia Y le tomo fotos Hoy hablo con Fernando Desde allá Y no sé cuánto Entre los otros Tanto fue la cuestión Que ahorita fuimos Hace como ¿Cuánto tiempo? Como un mes Cinco Cuatro meses Cuatro meses Fuimos para yo Para ver Bueno Le digo Tú me tienes que hacer Eso igualito Y yo me voy a esmerar En revisar Ese contenido Del señor Gautama Yo lo voy a poner En palabritas De a centavo Estilo Conimende Bien criolla Bien venezolana Bien caraqueña Y me pongo A revisar mi texto Y a ponerlo Pero en palabra Porque todo esto está Pero con sánscrito Con pali Que nadie entiende Pero esos textos No son famosos Bueno Fernando me acompañó En el proyecto Y se hizo Esto Eran hojas de palma Igual Verá que igualitos Son los libros Igualito 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 Nada Y lo hemos hecho Y se le puso Tapadura Y se le puso Ella Imitó Y todo La portada Porque todo es como Como los Tancas Todo eso es Bordado a mano En seda Y una cantidad Y una cantidad De cosas Y aquí está Y le queríamos Traer eso Porque ¿Qué pasó? Se lo llevamos Al Gautam En ofrecimiento Al lugar Donde él habló De esto Te llevamos Su copia Aquí lo tienes En castellano En palabritas Asentadas Al estilo Ponimentes Para que lo entiendan Hasta la persona Más elemental Intelectualmente Y quería pues Presentarles Este trabajo Porque Igual aquí Aquí no hay El perito Aquí es la primera Página Les leo La primera Está en Sutras Sutras Quiere decir Como fragmentos ¿No? Todas las personas Pueden ordenar Sus pensamientos De la manera Siguiente Las criaturas Vivientes De cualquier tipo Sean ovíparas O vivíparas Producto De la evolución Con formas O amorfas Conscientes O inconscientes O más allá De la conciencia A todas ellas Se les ha de procurar Que alcance El desperdicio Despertar de la conciencia Por eso Es que trabaja Esta corriente de vida Que estoy Que está hablándole A ustedes ahorita Y es lo que yo Aspiro que ustedes hagan Eso Procurar Eso es por lo que Vamos a trabajar Procurar Que alcancen El despertar De la conciencia En la extinción O nirvana Tú lo dijiste Hace un rato Nada Ser Nada Liberándose De la rueda De las reencarnaciones Aún cuando Todos crean Estar liberados En realidad Nadie es libre Por ahí Hay una gente Que se dice Que es libre ¿No? Hasta el Gautama Dice Nadie es libre Porque si alguien Se cree maestro Vía o instructor Y fomenta su ego Poseer una personalidad Ser una individualidad Separada No es En conciencia Un verdadero maestro Guía O instructor Y mucho menos Una conciencia despierta O un iluminado El que tiene La conciencia despierta No puede ser reconocido Por ninguna característica física O sea Un ser normal Ya que las características Materiales Son impermanentes O sea No va a ser Ni con un distintivo Ni con una bata Ni con una corona Ni con un anillo Olvídense de eso Son impermanentes Vacíos Y por lo tanto Irreales Así que Después de que Esta enseñanza Hace desenvolver La conciencia despierta Ya no hace falta Ni la enseñanza Y si hasta Esta enseñanza Debe ser abandonada Mucho más debe uno Desprenderse De las enseñanzas Que nos conducen A la liberación Señores Ya Después de esto No hay más nada Buenísimo Gracias Buenísimo Bueno Ese es el principio Nada más Hay más O sea Lo que sigue ahí Es mucho Bueno señores Para concluir Aquí tenemos Lo último que hemos publicado De Sagrado libro Del yo soy Que lo hemos dividido En ocho partes En Argentina Y cada año Más o menos Más o menos El promedio Se está sacando Una parte Esta es la cuarta Se llaman Cuerpos sutiles Tiene incluso Más revisión Y más actualización Que las versiones Anteriores Del sagrado libro El yo soy Porque se le está Metiendo Mucha corrección En un castellano Que salga Lo mejor posible Si quieren saber algo Fernando Pues que está de editor Ha hecho un curso Universitario De corrección De libros Hasta yo le tiemblo Ahora Porque digo yo Quiero comer Y él dice Ese es el Pluscuamperfecto Del pasado Del verbo comer Que se dice en latín Comere No sé cuánto Y yo me asuflo Ahora yo voy a escribir Una palabra Y tiemblo Me tiembla la mano Porque Fernando Va a venir Y me va Una perolata No hay cosa más Más fastidiosa En esta vida Que correr un libro Con Fernando Pero tú quieres Que le diga algo Quiero pasar La prueba Y hay veces El otro día Nos pusimos Y ya estaba Que no lo aguantaba Y no le quería pegar La silla por la cabeza Lo primero que he dudado Se lo iba a pegar Por la cabeza Y le dije Fernando ¿Sabes qué? Estoy cansado No te soporto más Pero tú sabes qué? Lo que estás haciendo Es perfecto Es lo que hay que hacer Déjame echarle un cachito Aquí me suena Se hace ese cachito Dormirse 15 minutos Una media hora Yo me recupero Recupero la paciencia La tolerancia ¿Verdad? Y seguimos trabajando Porque ese hombre Está haciendo un trabajo Responsable Te digo Y yo mismo Pues a pesar De que Porque tú sabes Que me recuerda A él Es que la señora Rubén Reencarnó en él Igualita que la señora Rubén Que no te dejan Pasar una coma Pero me parece bien Para que le salga Al público Unos libros Responsables Con calidad Y con buen castellano Sobre todo Lo que estamos traduciendo Del inglés Porque las traducciones Del inglés Siempre se nota Que son traducciones Y mi gran lucha Es que Las obras Traducidas del inglés Se lean Como que si fuesen Escritas en castellano Y que no se note Que fue traducido Del inglés Y que hay un discurso Ustedes vieron Lo de Amida Buda Hay un discurso Que se entiende Como que si hubiera sido Escrito en castellano Eso no es fácil Son revisiones Y revisiones Y revisiones Y también Bueno Fernando Tiene su carácter Pero yo también Me pongo rugelesco Por decir La señora Rubén También me pongo A exigir Fernando La señora Rubén Me dijo Que la coma No sé por qué Hacía No, yo le decía A profesora Rubén Que la coma Que después Que las palabras No se repiten Bueno Todo ese tipo de cosas Bueno ¿Qué les quiero decir? Facilitador Chef Una en las dos Yo estoy como el chef El facilitador Que es el chef Aquí les puse Sobre la mesa La comida Sírvanse de ella Lo último Que les voy a decir Esos libros Son carísimos Esto Puede estar En cualquier país 30 dólares Esto 15 dólares Se los digo así Para que ustedes Valoren Que el precio Que se los vamos a poner Es simbólico Sí Porque nunca Van a pagar Ni el correo De lo que estos libros Van Pero eso Lo hemos hecho A conciencia Para que todos Lo puedan tener Así que bueno Hasta aquí La actividad Y los quiero mucho Tienes Tienes